¿Cuáles son las escuelas de los maestros que se metan en las aulas? Primero les diría que vayan a las escuelas, que vayan a las escuelas, que escuchen a los directores, a los maestros, que se metan en las aulas, que miren, que observen. Después, ahí me parece que hay mucho saber, hay que caminar, hay que caminar el sistema educativo del lugar donde tengo que gestionar, nosotros lo hacíamos y mucho. Y ahí es una fuente de aprendizaje que la academia no te da, esa es una. Otro les diría que se fijen dos, tres, cuatro ideas para hacer. Digo, hacer todo no se puede, me parece que una buena gestión es la que define tres líneas, cuatro, cinco de laburo, no más, de trabajo, no más. Y el tercer consejo es que generen espacios de diálogo y consenso con los distintos actores, que es más trabajo, pero que me parece que vale la pena. Y otro consejo es que las políticas que se lleven a cabo tengan traducción en la normativa, es decir, que haya normativa nueva que sostenga las nuevas medidas políticas.